Aquí con Marce Dalí. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Tu final, tu reinado, ¿cómo te sientes? Muy tranquila, muy relajada. ¿Qué opinas de este evento? Muy nice, todo muy bien. Todo muy bien. ¿Tus mejores deseos para quién quieres que gane? ¿Cuál es tu favorita? Para la que gane, todas están muy nice. Muy bien. ¿Tu comentario sobre el otro evento que está en la 38? No sé, Manny, no tengo comentarios. Sin comentarios. Bueno, gracias. Tenemos aquí a la famosa travesti de Monterrey, Nuevo León. Hola. Transformer. Hola, hola. Luisa Fontini, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Ya está lista para el éxito? ¿Juez original? Vamos a ver, a hacer todo lo que se pueda. ¿Alguna favorita? Ninguna. Ahorita chocamos y votamos. ¿Algún saludo para alguien? Para nadie en especial, solamente los saludos son para mí. Ah, dale. ¿Tu opinión sobre el evento de la 38? Sin comentario. También. Suerte para lo mejor. Bueno, gracias. Bye.